Bueno, vamos a hablar con Fausto Espotorno, que no necesita de mayores presentaciones, es el director de la consultora Orlando Ferreres. ¿Qué tal, Espotorno? Gusto en escucharlo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias como siempre por atendernos. Bueno, hoy comienza, le tiro dos o tres datos que usted conoce muy bien a esta altura de la mañana, para ver qué perspectivas podemos tener en términos de inflación. Hoy, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la señora Paula Español, comienza con el control de los precios, no de la inflación, sino de los precios en los supermercados. Eso por un lado. Por el otro lado, mañana la Cámara de Diputados se apresta a tratar el proyecto de ley que tiene que ver con el etiquetado frontal, y en tercer término, parece que el presidente Alberto Fernández está mirando lo que fue en algún momento el plan económico durante la época de Perón, que aplicara Gómez Morales, porque parece que no hay, digamos, como para aplicar una política más liberal en materia de control de la inflación. Ante estos datos, ¿qué panorama crees que tenemos? A ver, tenemos dos problemas serios. Una es que las elecciones que se vienen, están distorsionando cualquier idea de un programa económico. El gobierno, en lugar de buscar soluciones reales o realistas, está, digamos, tratando de llevar adelante medidas populistas o para quedar bien con varios sectores, sin ningún rumbo, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, tenemos un problema mucho más grande y es que no tenemos un programa económico en serio. El gobierno, por su posición ideológica, por su posición en general, saben, por lo menos algunos saben lo que tienen que hacer, por lo menos saben que tienen que ordenar al Estado, que no se puede gastar mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho más nada, ha estado tratando de contener el déficit, pero es algo que no se cree ideológicamente. Entonces, a la primera de cambio se voltea esa idea, ¿no? O se trata de atacar esa idea. Y el problema es que Argentina no tiene tiempo para evitar, no tiene tanto tiempo como para estar haciendo tonterías, ¿no? Ahora, da la clara sensación de que vamos todos a mirar el termómetro, en vez de mirar qué es lo que nos genera la fiebre inflacionaria. Sí, a ver, lo que tiene que apuntar Argentina es reducir el déficit fiscal, reducir la emisión monetaria, estabilizar el dólar, pero lo que ha hecho en realidad es contener el dólar con un cepo cambiario durísimo, reducir el déficit fiscal pero lentamente, muy lentamente, y sigue emitiendo grandes rasgos. Entonces, los problemas siguen creciendo. Guzmán está tratando, por ejemplo, de presentar un resultado cada vez menor en déficit fiscal, pero dado que no hay una confianza por parte del gobierno de que ese es el cabino, bueno, el resultado es que, digamos, no se ha reducido sustancialmente el déficit fiscal, la primera década se trata de aumentar, ¿no? Y todo se financia con emisión monetaria, lo cual genera presión inflacionaria enorme. Pero claro, estamos frente a una elección, y este es el momento de plantear programas económicos. Seguramente hay que hacer un acuerdo con el FMI, eso ya se está negociando para el año que viene, porque están 20.000 millones de dólares para pagar el FMI, como no los tenemos, la única forma es renegociar el acuerdo. Pero no tenemos crecimiento, no hay medidas para estimular el crecimiento económico, prácticamente, ¿no? Y la adaptación de personal ni nada por el estilo. El momento que atraviesa... Sí, ¿redónde? No, yo es un tema clave ese. ¿El momento que atraviesa en la fase interna del FMI de la señora Giorgieva complica las cosas para la Argentina? ¿O usted cree que se va a poder arrimar a buen puerto, finalmente? No, no, yo creo... A ver, tratar de esperar que el acuerdo con el FMI sea la solución de los problemas, es un error. Es un error enorme, ¿no? El FMI no va a ser la solución de los problemas. Lo que te invita es un problema, o por lo menos impide que se agrande el problema. Correcto. Es un ítem. Es un ítem más. Pero no es que... No es que... Se... Se... Se solucionen todos los problemas, ¿no? O sea, no es porque lleve un acuerdo con el FMI, va a haber confianza y todo va a funcionar. Bien. A esta altura del partido, la única forma de generar confianza realmente es generar un programa económico realista, ¿no? Bueno, me imagino un programa económico donde... Se empieza a pensar una forma de crecer la economía. Este... Un programa, digamos. Un programa integral. Atacar el tema de inflación, atacar el tema del crecimiento económico, atacar el tema de la deuda, el déficit fiscal, etcétera. De forma integral. Bueno, 4.000 millones, dólar más, dólar menos, serían las reservas líquidas hoy de Central. Sí, bueno, hay una discusión. Yo no sé tan... A ver, el problema es que hay una gran discusión ahí qué se refiere a las reservas líquidas y para qué las querés y cuál es tu problema. Yo no tomaré las reservas líquidas como una medida, ¿no? Hoy las reservas de Banco Central están en el orden de los 12.000, 11.000, 10.000 millones de dólares. Está neta. De ahí es cierto que hay una parte que son líquidas, pero en este caso Argentina no tiene problemas con la liquidez. Entonces, no sé por qué se está discutiendo tanto de las reservas líquidas. Las reservas líquidas se sirven cuando estás en medio de una corrida cambiaria, y te dice, ¿cuál es la reserva líquida? Porque Argentina no tiene problema de corrida cambiaria, además no puede tenerlo porque tiene un cepo cambiario. Entonces, no sé si me fijaría tanto en las reservas líquidas, sino en las reservas netas, en las que pueda usar. Porque líquida es una cuestión de velocidad, ¿no? Hago una aclaración para la gente que no entiende. Las reservas líquidas son las reservas que están en dólares constantes que el Banco Central puede usar. Las reservas netas son efectivamente las que puede usar, o sea, limpiando todas aquellas cosas que no son del Banco Central o no tienen libertad para usarlas. Está claro. Ahora, si vos estás necesitando dólares, bueno, lo que no es líquido hoy lo puede hacer líquido mañana, no es un problema de cuántos son los líquidos, las reservas líquidas. Me parece que eso es más para sustar que otra cosa. Para redondear esto, las perspectivas de aquí hacia adelante en materia inflacionaria, ¿qué es lo que usted está viendo? Yo lo que creo es que vamos a tener una estación en septiembre que trabaja arriba al 3%, no veo bajar de la inflación. Por ahí en noviembre baja un poquito, en la estación en octubre y en noviembre baja un cachitín, sobre todo en noviembre. Pero en diciembre y enero vamos a tener una celebración inflacionaria nuevamente. Y no veo la inflación bajando, por lo menos ni este año ni el año que viene, y tampoco me imagino el domingo y el interés bajando la inflación. Algunos llegan a augurar hasta un 60% de inflación. ¿Usted cree que eso puede ser viable? Sí, depende de lo que se haga el año que viene. Depende de lo que se haga el año que viene. La verdad es que se podría dar 60% o obviamente que se podría dar 60%. Yo creo que en algún momento después de las elecciones vamos a entrar un poquito en racionalidad y el precio se va a mantener más cerca de 50%, pero no descarto que sea el 60%. Ojalá así sea, me refiero a eso de la racionalidad. Estamos escuchando a Fausto, el fotorno Fausto, le agradezco nuevamente su tiempo. Le enviamos un saludo, que tenga una buena semana. Una buena semana, hasta luego.